La dueña de una despensa del sector de Mapasingue fue asesinada en su negocio. Las balas de sicarios la alcanzaron dentro de su establecimiento. El suceso se llevó a cabo este miércoles, cuando un ciudadano era perseguido por sicarios, entró al comercial para intentar esconderse. Los sicarios dispararon contra el sujeto y las balas alcanzaron a la dueña del negocio. La policía estimó que el objetivo del ataque era el hombre que entró a la despensa, el individuo, de unos 30 años, registra antecedentes. Es decir, la dueña terminó con vida colateral de este hecho, informó para Radio La Original, Jaime Franco.